¡Hola chicos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a mí! ¡Hola! ¡Buenos días a nuestro libro el día de hoy! ¿Sí? Vamos a nuestro libro de comunicación y lenguaje. ¿De acuerdo? Y vamos a ir a la página 39. 39. Ahorita ya somos unos chicos grandes que buscamos nuestra página nosotros solitos. Así que vamos a buscar la página 39. 39. ¡Bien! Ahí me la están mostrando que la tienen. ¡Excelente! Página 39. ¡Perfecto! Bien. Ustedes van a tener ahorita esta página. Yo la voy a quitar porque voy a poner otra pantalla. ¿De acuerdo? Para explicar este tema. Ahorita no vamos a hacer nada. Únicamente poner atención. ¿Sí? Vamos a poner atención acá. Yo voy a poner otra pantalla. Muy bien. Excelente mis abuelos. Bien. En esta página que el día de hoy vamos a trabajar, nosotros tenemos unos niños que están sosteniendo un cartelito. ¡Buenos días a mí! Hola, mi amor. Buenos días. Están sosteniendo unos cartelitos. Cada uno de estos carteles tiene algo que se llama un derecho. ¿Sí? Un derecho que los niños tienen. Cada uno de estos niños que ustedes tienen en su libro tiene un derecho diferente en su cartelito. Primero los vamos a ver acá en esta presentación. ¿De acuerdo? Ahorita yo voy a empezar a cambiar y va a empezar a aparecer cada uno. Antes les voy a explicar qué son los derechos de los niños. ¿De acuerdo? Bien. Cuando nosotros nacemos, automáticamente nosotros ya tenemos algunos derechos. Que significa que tenemos algunas cosas para nuestro bienestar, para nuestro cuidado. ¿Verdad? Que nuestros papis nos los tienen que brindar. O el país en general también, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son algunos de estos derechos, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener para poder estar bien, ¿verdad? Físicamente, poder estar bien saludablemente también, ¿verdad? Y de afecto también. Ahorita vamos a ver algunos que tenemos acá y también ustedes lo tienen en su libro. ¿De acuerdo? Vamos a ver. El primero dice el derecho al amor, ¿sí? Y podemos ver acá una imagen donde hay una mami dándole mucho amor a su bebé, ¿verdad? Bien, desde que nosotros nacemos, nosotros tenemos el derecho a que nos amen en nuestra familia, ¿verdad? A que nos den mucho cariño, nos den mucho amor nuestros papás principalmente. A ver, ¿ustedes creen que en sus familias les dan este derecho? ¿En sus familias los aman? ¿Sí o no? Este, ¿de acuerdo? Vamos a pintar este cartelito solo el del derecho al amor, que lo tiene la niña que lo está teniendo acá. Lo pueden pintar de cualquier color, ¿sí? Con cualquier color lo podemos pintar. Ahorita lo tienen que pintar con crayones, ¿de acuerdo? La témpera va a ser para otra tarea que vamos a tener, ¿sí? Ahorita con crayones vamos a pintar solo el del derecho al amor, ¿de acuerdo? Solo ese vamos a pintar ahorita y vamos a ver cuál otro derecho viene a continuación. Muy bien, acá tenemos a unas personas que están comiendo, ¿sí? Y dice derecho a la alimentación, ¿sí? Nosotros también tenemos el derecho a que nos den alimentos en nuestra casita, ¿verdad? Desde que nosotros nacemos, pues al inicio no podemos comer comida como la que estamos viendo acá en la imagen, sino que, ¿qué es lo que comemos cuando somos bebés? ¿Qué me puede decir? Cura de chica. Cura de chica. Cura de chica. Cura de chica también. Perfecto. Sí, cuando recién nacemos, tenemos que tomar leche nada más, ¿verdad? Entonces, desde ese momento nuestros papás tienen el derecho de darnos alimentación. Y hasta la fecha yo me imagino que a todos ustedes les dan de comer, ¿verdad? A ver, me pueden decir si todos tienen el derecho a la alimentación en su casa. El derecho de la alimentación en nuestra casa, ya que a todos nos dan de comer, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿sí? Nosotros tenemos, digámoslo de esta manera, la bendición de que nuestros papás nos han dado estos derechos, ¿verdad? Tanto el del amor, que lo veíamos al inicio, como el de la alimentación también, ¿verdad? Pero hay algunos niños que no tienen ninguno de estos derechos. Porque muchas veces, por ejemplo, hay papás que abandonan a sus hijos, ¿verdad? Entonces, no tienen el derecho al amor. Y también hay algunos que no les dan alimento, ¿sí? Ustedes pueden preguntarle a sus papás y van a ver que hay algunos niños que no tienen estos derechos. Nosotros tenemos que ser agradecidos, ya que nosotros sí los tenemos. Nos tenemos la bendición de que nuestros papás nos dan estos derechos. Vamos ahorita a ver más, ¿de acuerdo? Y vamos a darnos cuenta que hay niños que no los tienen. Acá en el libro, el niño que tiene el derecho a la alimentación es este que está acá abajo. Entonces, también vamos a pintar este cartelito. Lo vamos a pintar igual con crayón. Puede ser del mismo color o diferente color al que pintaron el del amor, ¿sí? Con crayones. Ahorita las témperas todavía no las vamos a usar. Muy bien. Y va, mientras que ustedes pintan, voy a explicar el siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. El siguiente tenemos acá el derecho a la educación, ¿sí? Observemos que acá hay niños que están estudiando, ¿sí? Vemos que tienen sus libros. Y este es un derecho que en este momento todos nosotros estamos practicando, ¿sí? Porque todos están recibiendo su clase. Y entonces, sus papás también les han dado el derecho a la educación. Entonces, también nosotros debemos agradecer, ya que también hay niños que no han podido tener estos derechos, ¿verdad? El derecho de una educación, ya que tal vez algunos papás son de escasos recursos. Entonces, no han podido brindarles educación a sus hijos. Muy bien. Bien, veamos. Acá en el libro, el derecho a la educación lo tiene la niña que estaba en la parte de alimentación. Entonces, este también lo vamos a colorear, ¿de acuerdo? El de la educación. Vamos a colorearlo. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa en lo que colorean. Ya he pintado tres. Hemos pintado el derecho al amor, el derecho a la alimentación y el derecho a la educación, ¿sí? Vamos a continuar y vamos a ver cuál es nuestro siguiente derecho. Muy bien. Vamos a ver. Este derecho dice el derecho a una familia, ¿sí? Acá es algo que nosotros, gracias a Dios, pues todos lo tenemos, ¿verdad? Todos tenemos una familia. Puede que tengamos a unos papás, tengamos a papi, a mami, tenemos a nuestros abuelitos, tenemos a tíos, algunos tienen hermanos, otros no. Y ya lo hemos platicado, ¿verdad? Que todas las familias son diferentes, pero todas son igual de especial e importantes en nuestra vida, ¿verdad? Muy bien, entonces, a ver, yo quiero ver, todos tienen acá el derecho a tener una familia. Y el cartel de la familia lo está sosteniendo este niño. Entonces vamos a colorearlo también, el cartel de la familia. Tiene el niño con camisa rayada, roja con anaranjado, ¿sí? Él tiene el de la familia, así que vamos a pintarlo también, el cartelito del niño de la familia, ¿sí? Y vamos a ver, tenemos la imagen del derecho a la salud, ¿sí? Tenemos el derecho a la salud. Acá tenemos la imagen, un niño que está visitando al doctor, ¿verdad? Él está visitando a un doctor y es algo que también, desde que nacemos, nuestros papis nos brindan el derecho a la salud. Seguramente hemos tenido que ir porque hemos tenido fiebre, porque nos hemos lastimado y hemos tenido que ir al doctor también. Y también desde pequeñitos nos tienen que colocar algunas vacunas, ¿verdad? Entonces, tenemos, nuestros papis tienen la obligación de llevarnos al doctor para podernos poner todas estas vacunas. Y cuando estamos enfermos también. En algunos casos nos requieren que vayamos al médico, pero nos dan medicina, ¿verdad? Que también es parte del derecho de la salud. Y este derecho lo tiene acá la niña con vestido rojo. Entonces, vamos a colorear también el cartelito de la salud, ¿de acuerdo? Vamos a colorear el cartelito de la salud. Y aquí vamos a volver a hacer una pausa por si alguno se quedó atrás, ¿de acuerdo? Muy bien. El último cartelito que tiene el niño, que está acá con su suéter anaranjado, dice el derecho de protección, el derecho a la protección. Y podemos observar acá en la imagen que tenemos a una mamá que está protegiendo a sus hijos, ¿verdad? Igual, nosotros desde pequeñitos tenemos el derecho a que nos protejan. No solo, este no solo en el caso de nuestras familias, ¿verdad? Sino también, por ejemplo, los servidores públicos también nos pueden brindar protección, ¿verdad? Que es un derecho que nosotros debemos de tener también. Bien, entonces podemos ver acá el derecho a la protección y de igual forma vamos a pintar el cartelito. Y así vamos a terminar de pintar todos los cartelitos de esta página, ¿de acuerdo? Vamos a pintar ahorita todos los cartelitos. Sí, mientras vamos a ver acá. Este es otro que no tenemos acá en nuestro libro, ¿sí? Este es otro diferente, este no tiene cartelito. Este solo lo vamos a observar acá en la pantalla. Y dice el derecho a la igualdad, pero todos merecemos respeto, ¿sí? Todas las personas merecemos respeto desde el momento en que nosotros nacemos. Acá en la imagen podemos ver que hay diferentes personas, puede que sean de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Observemos que no todos son iguales. Vamos a observar bien esta imagen, veamos que algunos son más altos, otros más bajitos, puede que haya unos gorditos, unos más jóvenes, otros más adultos, ¿sí? Con diferente tono de piel. Veamos, todos tienen diferente color de piel, pero todos son amigos y todos están felices. Todos se respetan mutuamente, ¿verdad? Entonces, este es el derecho de la igualdad, que también significa el derecho al respeto de las demás personas. En todo momento nosotros tenemos que respetar, no solo a las personas que queremos, ¿verdad? No solo a nuestras familias. Tenemos que respetar a cada persona que nosotros conocemos. Si vamos por la calle y vamos a comprar, por ejemplo, a una tienda, tenemos que respetar a la persona que nos atendió, ¿verdad? Si vamos a un restaurante, tenemos que darle respeto también a la persona que está en ese restaurante atendiéndonos, ¿sí? Porque ellos son iguales que nosotros. Si vamos también, por ejemplo, a un parque donde hay muchos niños y conocemos a niños que se ven diferentes a nosotros físicamente, de igual forma merecen respeto, ¿sí? Porque todos somos iguales y todos hemos sido creados por Dios, ¿verdad? Entonces, todos tenemos el mismo derecho de la igualdad. Todos somos iguales y nadie es más importante o menos importante que alguien. Y vamos a ver acá, otro de los derechos que tenemos es el derecho a una vivienda, ¿sí? Este también es un derecho en el cual tenemos que sentirnos afortunados y bendecidos de tenerlo, porque hay algunos niños que no tienen una vivienda. Ustedes pueden ir un día con sus papis si van a hacer algún mandado y pueden darse cuenta que a veces en las calles hay niños que están, por ejemplo, en los semáforos vendiendo dulces o están pidiendo dinero, ¿verdad? No sé si alguna vez se han dado cuenta ustedes cuando van con sus papis en la calle. Bien, todos estos niños no han tenido la misma bendición que ustedes, ¿verdad? Algunos no tienen vivienda, no tienen familia, no tienen el derecho a la educación y a la alimentación tampoco, ¿verdad? Entonces, estos niños en algún momento nosotros podemos ayudarlos, pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Pero tenemos que sentirnos afortunados de poder contar con todos estos derechos que hemos visto el día de hoy en esta página. Vamos a hacer una pausa acá. Vamos a ver si ya terminé. Perfecto. Y vamos a ir por nuestro cuaderno número 3, el cuaderno en blanco número 3. Muy bien. Acá la mayoría, yo sé que ya sabe escribir su nombre, ¿verdad? Algunos ya saben escribir su nombre, algunos no. Entonces, vamos a practicar nuestro nombre, ¿sí? Vamos a pedir la ayuda ahorita de un adulto para que nos coloque en el cuaderno en blanco nuestro nombre así, en grande, ¿sí? En grande, en una hoja, van a colocar nuestro nombre. Solo un nombre. Por ejemplo, solo Katherine, o Katy, como te gusta que te diga, Oscar, solo Sebastián, Alison, quien sé, solo un nombre van a colocar. Por ejemplo, Emily María, el nombre que más te guste. Igual, Josué Alessandro, el nombre que más te guste. Van a colocarlo en esta hoja, ¿sí? Lo van a colocar en una hoja. Ahí Santi también, excelente. Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy con nuestro nombre? Primero, lo vamos a repasar con crayones, ¿sí? En especial los chicos que aún no saben escribir su nombre, porque recuérdense que en las tareas, en los libros, en los cuadernos tienen que escribir su nombre para que la MIS sepa de quién es. Entonces, acá vamos a ver y vamos a empezar a repasar nuestro nombre y lo vamos a repasar de cinco colores, ¿sí? Cinco colores. Hola, mi amigo Mateo. Vamos repasando de cinco colores nuestro nombre, ¿de acuerdo? Repasamos con cinco colores. Es importante siempre agarrar de forma correcta el crayón, ¿sí? De forma correcta el crayón. Muy bien, aquí ya lo repasé yo de un color y así lo vamos a repasar de cinco colores. Dice la témpera, voy a explicar de una vez porque esto nos va a quedar de tarea, ¿de acuerdo? Muy bien, ustedes pueden usar una témpera, cualquier color. Pueden usar varias si quieren también. Voy a tener acá tres. Y qué voy a hacer con mi nombre, ¿sí? Lo voy a decorar con puntitos de témpera. Entonces voy a empezar. A ver, vamos a colocar primero de color azul. Voy a agarrar primero. Entonces voy a poner puntitos, huellitas, en la primera letra. Huellitas pequeñitas. A la primera letra de nuestro nombre. Si ustedes quieren usar solo un color, pueden continuar con un color. Si no, utilizan varios colores, ¿verdad? Esto ya es como a su imaginación, si lo quieren decorar más. Entonces luego la otra la voy a hacer de otro color yo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso va a ser la tarea, ¿sí? Terminar todo nuestro nombre decorándolo con huellitas de témpera. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí yo ya lo repasé. Voy a hacer otra. Bien, recuérdense que su nombre es lo más bonito que podemos tener. ¿De acuerdo? Cada uno tiene un nombre muy bonito y especial. Muy bien. Aquí yo ya casi termino con mi nombre, ¿verdad? Bien. Entonces acá ya terminé de colocarle huellitas. Bien. Y así quedó mi nombre ya decorado. Esto va a ser lo que ustedes tienen que hacer de tarea. Y al finalizarlo le van a tomar una foto y me lo van a enviar. Su nombre ya ha terminado. ¿De acuerdo? Los que aún no saben escribir su nombre hay que repasarlo bien, ¿sí? Para que se nos vaya quedando como escribir. Y luego ya me mandan la foto al terminar de llenarlo de puntitos. Mis amores, nos vemos el día de mañana. No olviden enviarme la foto de su nombre para tener sus puntitos. ¿De acuerdo? Adiós. Adiós. Adiós.